Pero ahora con una noticia buena, porque Andrea Cedrón se está yendo pues a Singapur, o ya está en Singapur, ya está en Singapur. Ya está toda nuestra delegación compuesta además por 26 deportistas y yo siempre recalcando, resaltando que la gran mayoría son mujercitas lindas, preciosas y una de ellas es justamente Andrea Cedrón. Ojalá pues que dejen alto el nombre de la mujer peruana. De todas maneras Mariano, de eso estoy convencidísima. Ojalá así sea. Veamos el informe que ha preparado Jorge Bueno. Andrea Cedrón, nadadora trujillana que ha llevado su carrera deportiva por torneos importantes como el Campeonato Mundial de Mayores en Roma y la Olimpiada Mayor Junior en México, en donde pudo enfrentar a rivales de gran nivel, nos representará en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Singapur. Estoy feliz de ser la primera y la primera también, primera vez que hay unas Olimpiadas Junior. Sí, feliz y mi expectativa ya creo que es bajar mi marca hacia el récord nacional, que estoy a tres segundos y el 200 libre que estoy a milésimo. Además, Andrea con tan solo 16 años ha tenido un buen comienzo en este 2010. En el Campeonato Nacional de Natación logró cinco medallas de oro en postas, 1.500, 400, 800 y 100 metros, además de dos preseas de bronce y volver a romper el récord nacional de 1.500 con 17 minutos 44 segundos, récord que lo ostenta desde el 2009. Este año creo que ha sido, hasta ahora son muchos viajes, he perdido el colegio, pero igual me puedo ir al colegio y sí, y cada vez va mejor. ¿Es el hecho de que las mujeres, digamos, están tomando ya más conciencia de lo que es el deporte competitivo, que haya, digamos, mayor cantidad de mujeres cada vez en cada delegación que participa de Perú? No sé, creo que las mujeres lo toman más en serio que los hombres, pero igual, también hay hombres que son fuertes y que se meten a la cabeza que el deporte, pero igual, bien. Cedrón, al igual que Sebastián Arispe y Daniela Millajara, buscarán dejar un precedente en aquella ciudad. Nuestra amada ahora viajará acompañada de su entrenador y de la selección peruana, Aldo Murakami, con quien cosechó importantes logros regionales y nacionales desde la época escolar. Creo que tenemos un entrenamiento, cada uno con su entrenador, yo entreno en Trujillo, ellos entrenan acá en Lima, Kaori y Arispe, pero igual, siempre nos llevamos bien todos y siempre unidos. Creo que las Olimpiadas, yo no creo que la natación es muy difícil, pero igual, ayudar de todo y esperar a que seamos mejor. ¿Cuál crees que, digamos, es el país que más dolor de cabeza van a dar a ustedes, los tres chicos de natación? Creo que los de Estados Unidos. Pero además de batir su propio récord, a Andrea se le viene la Sol Limpiada de Londres 2012 a donde apunta, y que no será nada sencillo ni fácil como estos primeros Juegos Olímpicos, a pesar de ser hasta el momento la deportista trujillana más destacada del momento. Andrea Cedrón, definitivamente todo un orgullo para Trujillo. Bien ahí, Norte, presente en Singapur. Y como dijiste, Mariano, esperamos pues que no solo a ella, sino a toda nuestra delegación le vaya súper bien y puedan regresar con medallas. Por supuesto, es lo que queremos, ¿no? Esta chica, por ejemplo, de 16 años que está con todas las ganas, con todas las pilas, de batir sus propias marcas y, por supuesto, traer una medalla al Perú. Además que no lo ha tenido gratis, no se lo ha conseguido gratis. Ha tenido que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y por eso está donde está. Entrenaba doble horario, Mariano. Ay, ay, ay. Bastante fuerte, sin duda. Vamos a ver. Y ya está. Vamos a ver. ¡Gracias!